Bueno mis amigos, en el mes de agosto se suscitó un evento muy preocupante en el pueblo de Río Grande. Vamos a ver las imágenes de una especie de secuestro y robo en un hogar, en una urbanización cerrada en el pueblo de Río Grande. Yo cuando vi el video, yo, o sea, me preocupó muchísimo y se separaron hasta los pelos. Bueno, ahí vemos al dueño de la casa, está siendo básicamente ahí obligado a abrir la residencia y en la residencia está la esposa del caballero. Y él se niega por todos lados hasta que finalmente logran entrar. Son tres personas con el ciudadano, con el dueño de la casa. Y vamos a ir viendo las imágenes a lo largo de la conversación. Está con nosotros Carlos Nazario. El comandante Carlos Nazario que es el portavoz del negociador de la policía. Nazario, bienvenido como siempre. Buenas noches, Ferdinand. Buenas noches al panel. Y invitado para que nos asesore sobre este tema, el licenciado José Lozada, exdirector del NIE. Lozada, bienvenido. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. ¿Qué podemos decir de este caso, Nazario? ¿Cómo la policía lo está manejando? Mira, este caso, a pesar de que, Ferdinand, vamos por segundo año consecutivo, el negociado de la policía de Puerto Rico, los hombres y mujeres que trabajan en el negociado, a una disminución histórica. En la incidencia criminal, específicamente en el área de los asesinatos, ocurren incidentes lamentables como este, que hieren la sensibilidad de la población. El coronel Antonio López Figueroa, el comisionado, a dos instrucciones específicas, al coronel Jorge Lullando, comandante del área de Fajardo, que incluye el municipio de Río Grande, a conformar un equipo de trabajo con las divisiones de inteligencia criminal, el cuerpo de investigación criminal y la uniformada del área de Fajardo. Este equipo de trabajo tiene dos propósitos. La prevención de que esto no vuelva a ocurrir en la zona y esclarecer estos casos, este caso que acaba de ocurrir, ¿verdad? Un robo domiciliario. Tenemos unas personas de interés identificadas. Ya no se han identificado. Unas personas de interés identificadas. Estamos estableciendo unas estrategias para hacer unos impactos y, obviamente, para que este evento no vuelva a ocurrir ni en esta zona ni en lugar de Puerto Rico. ¿Esto es un hecho aislado o es una ganga de profesionales ahí escalando casas? ¿O esto no se ha vuelto a dar? No, fíjate. En el área de Fajardo tenemos nueve, entre robos y escalamiento, tenemos menos robos que el año pasado. Han ocurrido dos robos menos que el año pasado. A nivel isla, tenemos nueve robos menos que el año pasado. O sea, el delito ha ido a la baja, por decirlo así. No obstante, un solo robo, un solo asesinato que ocurra, la policía de Puerto Rico va a reaccionar y va a trabajar inmediatamente con las iniciativas que tenemos. Lozada, ¿puede entrar el FBI en este caso? Podría entrar dependiendo de las circunstancias totales de ese caso. Hay que verle la totalidad del video para poder determinar eso. Y, obviamente, los acuerdos de colaboración entre el FBI y el negociado de la policía. Pero cuando vemos estas imágenes y vemos que un individuo sale corriendo, el dueño de la guagua se estaciona y se toma unos segundos en bajarse. En su casa. Pero pierde la visibilidad de la parte de atrás de su vehículo. Estos son vehículos, casos, delitos de oportunidad. Y si observamos las personas en Puerto Rico, todos o casi todos están en el celular, mirando el celular y descuidan su seguridad por estar pendiente del celular. Si la persona hubiera estado pendiente al llegar a su casa de que venía este individuo corriendo y se tomó 10 pasos en llegar hasta él, él pudo haber puesto el carro en marcha e irse de allí, llamar a la policía, activar la bocina. La policía pudo haber hecho para salvar su vida, que gracias a Dios está vivo, pero pudo haber prevenido este evento. Ahora, Rosada, tú traes un punto. Y, de hecho, no sé si producción tiene el video completo, la parte final, que vemos a las personas cuando entran a la casa. La parte de atrás, que es la parte impactante. Fíjate el detalle. Yo le decía ahorita a Anasario que los perros están ladrando como locos. El señor está hablando bien duro. Está gritando pendicamente. Y le están preguntando. Entonces, no salió ningún vecino, nadie escuchó nada. ¿A qué hora fue eso, más o menos? A precisamente a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. O sea, es una hora que no es las 4 de la mañana. O sea, que no salió nadie, un vecino, nadie a ayudar, nadie se asomó por la ventana. Ni a llamar. Lo ideal hubiera sido, Ferdi, que hubieran cogido el teléfono y hubieran llamado al 911 para que la policía pudiera responder. Pero no hacemos nada con mirar y escondernos. Porque con eso, ¿qué hacemos? Porque le tocó a este vecino hoy, mañana puede ser a él. En este caso es un poquito más difícil para mí, ¿verdad? Porque es una urbanización cerrada. Y usted habla de un delito de oportunidad, pero cuando yo llego a mi casa y pues... Ya no se siente seguro. Ahora tendré que estar con ojos por todos lados, pero no esperaría que a las 12 en una urbanización cerrada, con supervisión, con cámaras, con de todo, con una caseta de seguridad, pues me vaya a pasar algo. Contestando a la pregunta de la licenciada, en todos los casos de este tipo, como lo sucede con los carjackings, nosotros mantenemos comunicación con las agencias federales. Aunque no entren a tomar jurisdicción, intercambiamos información, identidades de las personas, modus operandi, cualquier información que podamos compartir. En términos del suceso, es bien parecido a los carjackings. O sea, los consejos para minimizar la oportunidad. No es que no ocurran, pero si usted llega a su residencia en altas horas de la noche, usted se percata que hay alrededor de su residencia. Hay un vehículo estacionado que usted no conoce. Hay una persona cerca de la residencia que usted no conoce. Hay un vehículo prendido, encendido. Usted toma previsiones y toma precaución al momento de estacionarse, ¿verdad? Eso, entre otras cosas que podemos mencionar, ¿verdad? Con un poco de más tiempo, para minimizar el riesgo. Y en resumen, Estefan Irán, tenemos que dejar de ser blanco fácil. Tenemos que estar alerta a nuestros alrededores, ¿verdad? No es que tengamos un policía al lado, pero tenemos que dejar de ser blanco fácil. Vamos a seguir con ese tema, porque sin duda alguna hay que seguir educando a la gente. Gracias, éxito en ese proceso. Gracias, Lozada, por la orientación. Voy con Gimeli y regresamos con la última entrada del juego. ¿Usted se siente seguro en las calles de Puerto Rico? En la encuesta, claro, el 94% opinó que no. Muy lamentable. Y usted no se retire, que regresamos con Víctor Manuel. ¿Regresamos con eso? No se retire.